Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar? ¿Quién de ellas debe pasar a la próxima ronda? Por 10 mil dólares. Usted decide. Oye, y este domingo comienza ya la etapa final, final por el carro cero milla gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico y la gran etapa final desde este domingo. Bienvenidos a todos, familia. Son cuatro parejas o cuatro familias que ya van a la final por ese carro y comenzamos este domingo. Tengo tres de ellas, tres familias de ellas, porque una se casa el domingo y están en los preparativos, se casa y vienen para acá. Pero mira, tiene que venir con tu traje. ¡Era rayo! Tiene que venir con tu traje. Es José y Ana Mari, ¿verdad? José y Ana Mari, ustedes se casan y arranquen para acá con tu traje y con la etiqueta y todo, no se apuren. Y con el ramo que lo vamos a tirar para atrás. A ver si casamos a Heidi. Ok. Y a cabezudo. Ponemos a cabezudo atrás ahí, ponemos a Heidi. Ahí. Bueno, pero aquí tengo las tres parejas participantes que van ya este domingo. Tengo a Sonia y Sonibet, que fueron las últimas que entraron ayer. Que destronaron, obviamente, los últimos que iban. Sonia, mamá, ¿cómo estás? Saludos, Ale. Bien, de este bendiga. Sonibet, ¿estás bien? Hola. Sonia, cuéntame, ¿y esta experiencia? ¿Cómo ha sido de...? Porque ustedes no están acostumbradas a esto que está aquí, que es televisión. ¿Cómo ha sido la experiencia? Tengo que decirte, Ale, que es muy positiva. Desde el día uno que llegamos aquí, lo hemos comentado en familia, se siente un ambiente bien bonito aquí, bien positivo de todos ustedes, toda la producción. Y, pues, uno nervioso, pero para adelante. Muy bien. ¿Están estudiando? Sí. Muy bien. ¿De su familia son usted, su esposo, la nena? Sí. ¿Son tres? Sí, nosotros tres y dos chicos mayores de mi esposo, que también son parte de la familia. ¿Y vienen del pueblo de...? Corozal. Corozal. Muy bien. Voy por aquí a entrevistar a Susana y a Brenda. Susana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Mira, 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 hasta tengo pelo ya. Hasta pelo tiene ya. Muy bien, qué bueno. Y, Brenda, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntenme. Pues, ha sido bien interesante, bien positiva. Hemos aprendido mucho estudiando con la guía de estudio, lo que hemos disfrutado, porque a nosotras nos encanta aprender y las trivias y todo eso. Bien buena. Muy bien. ¿Ustedes vienen del pueblo de...? Ciales. Ciales. ¿Y qué le han dicho en la calle? Cuéntenme. Nosotros... ¿Traiste salud hoy? Siempre tenemos saludos porque la gente nos ve en la calle y quiere, hasta sin uno conocerlo, que los saluden. Pero los nombres de las personas, que no me los recuerdo bien porque fue hoy. Ajá. Coca Vireya y Titinidia en Aguada. Sí. Mira, esto está internacional. Sí. Mi tía está bien desprocada en Florida. Guau. Sí que están pegados ahí. Yo lo hice para conseguir la señal, pero ya lo está bien. Muy bien. En la tienda donde vamos nos reconocen, no sé. Están famosas ya. Sí. Y entonces, por aquí tengo a Anaís y Ana. Ellas son abuelas. Estás aquí, estás trayendo con abuela, ¿verdad? Anaís, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y entonces, tú siempre andas para arriba y para abajo con tu abuela. La trajita competir. Le metiste en este lío aquí, abuela. Este lío. Te metió en ese lío. Ajá. Abuela, ¿y usted tenía en mente que usted, con su edad, iba a estar en televisión a esta hora acá? Pues mira, no. ¿Nunca se había imaginado esto? Esto, yo no quería. ¿Usted no quería? No. ¿Qué tú le decías, nena, no? No, yo no quería. Y ella insistía, abuela, es que yo no tengo a más nadie. Ella tiene un hermanito, pero estudia y trabaja. Claro. Y su mamá, pues, llega muy tarde del trabajo porque ella trabaja en Guayama. Ok. Y no tiene su papá. O sea, que la única que me tenía era a mí. Y cuando ella era pequeña, yo recuerdo que usted me dijo que ella salía de la escuela y usted le hacía la comida y hacía las asignaciones con ella cuando era chiquita. Eso es así. Muy bien. O sea, que desde siempre ustedes han tenido un lazo bien bonito. Siempre. Muy bien. Si se ganan el carro ustedes, ¿para quién va a ser? O lo va a... ¿Qué tienen en mente? Cuénteme, abuela. Mire, lo que ocurre es que yo no quería venir para acá. Ajá, cuénteme. Y yo... Así me gusta la gente sincera. Cuénteme. Y yo le dije a ella, yo prefiero darte mi chonguito. ¿Tú le querías dar el carro? Mejor que venir para acá. Y yo quería quedarme a pie. Ajá. Pero ella me dijo, no, abuela, yo no te puedo dejar a pie porque tú necesitas tu carrito. Ok. Para llevar al abuelo a su cita, buscar sus medicinas, hacer tu compra. Yo mejor me sigo sacrificando y me sigo levantando a las 4 de la mañana. Ok. Para ir a la universidad. Y eso, pues, me partió el alma. Y entonces, pues, decidí. Y mire, llegaron a la final. Gracias a Dios. Llegaron a la final. Ustedes se han esforzado mucho. Primero que todo, yo las quiero felicitar a las 3 parejas. Y a José y a Ana María, que están en los trámites de casarse. Que se casan el domingo y después de la boda vienen para acá. Mira, José y a Ana María pueden venir en la etiqueta y ella puede venir en todo. Dime. Me siento aquí como en la escuela. Exacto. Adelante de la mano. Eso es lo que yo quería, que trajeran bizcochos. ¿Verdad que sí? Comida. Porque voy a tener hambre. Miren, ustedes saben, ya le explicaron cómo es la final. Tráeme el countdown. Tráeme la caja. Hay algo bien bueno que yo creo que es lo mejor que hemos decidido. ¿Ustedes saben por qué? Porque esta vez hemos decidido. Mira, el conteo. Tú sabes que al final lo hacemos por medio del botón, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, ese countdown que viene por ahí. Viene por ahí. Viene por acá. Esto es lo que usamos siempre para hacer el conteo. A ver quién es la más rápido. Pero, con ustedes no hay conteo. Bueno, porque lo vamos a hacer, y creo que es lo más justo, cuando estuvimos en producción e hicimos la reunión, que es por preguntas. Una a una. Una a una. No es por rapidez del botón. Y entonces, así vamos a saber quién es la que realmente sabe más. Qué familia es la que sabe más. Así que no se tienen que preocupar por apretar el botón tan rápido. Yo voy a ir una a una a una. Una, una, una. Una, el domingo, ustedes son cuatro parejas. Pues, el domingo, una de ustedes se va a eliminar. Y sigo con la próxima. ¿Ok? Pero, no hay botón esta vez. Vamos a saber realmente quién estudió. Voy a ir pregunta tras pregunta tras pregunta, que va a estar bien interesante. Así que, chicas, yo las veo el domingo. Sigan estudiando. Ya son las de hoy y viernes. Ya mañana, sábado, métale ahí el flow. Abuela, métale ahí el flow con la nena. Acá, todo el mundo, buena suerte. Y las veo el domingo. Y a los que se casan, los veo acá. Y vengan para acá con todo y ramos. Y la etiqueta y con todo. Vengan para acá. Y nos tienen que traer el bizcocho. Porque yo vengo con ustedes. Gracias, chicas. Oye, yo voy a una pausa. Necesito que entren ahora mismo a telemundopr.com y voten por su favorito en el Open Talent Show. Que ahora le digo quién fue la ganadora. Yo vengo ya. Esto es Puerto Rico. Gana. Estamos en vivo. Mira, entra lo mismo. Telemundopr.com Entra lo mismo. ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Usted decide. Dejando todo atrás. Dejando tanto amor. Venimos rápido. Quédate ahí. Como me... No.